cuando hay que criticar, grábeme don David, porque por ahí quedó un personaje de Morena que te ha hecho muy amarga esta mañana Toño, igual que a mí, me hizo encabronar a medianoche cuando dejamos más o menos de trabajar, te pasaba este dato de este personaje y la verdad ya hasta Jacob Polensky se pronunció y dijo que no puede quedar así la situación, que tiene que ser disciplinado tiene que pagar las consecuencias este personaje de Morena, quien dice que las mujeres tienen que vestirse muy recataditas en la noche para no andar provocando a los hombres, hazme tú el pinche favor Sí, son estupideces, es un senador suplente de Morena, Pedro Aces es un hombre ¿Eses? Aces, bueno pues sí Pedro, Aces, exactamente Porque solamente Aces salen de su boca del imbécil Aces fecales, exactamente, es una ridiculez lo que dice, es una vez más pensar en eso en la misoginia de muchos que no deberían estar gobernando, no deberían ser ni siquiera suplentes Pedro Aces Aces, Aces, como usted le quiera llamar, hace estas declaraciones de lo más terribles en un programa de radio, ¿no? ¿Quieres que las pongamos y las comentamos querido jefe y amigo? Claro que sí, vamos a ver y escuchar y vamos a mentarle la madre a este personaje ¿Cómo se llama este pendejo? Perdón, este señor honorable, que es senador suplente De Morena, Pedro Aces Bueno, vamos a escucharlo y luego le mentamos su madre También hay que tener obligaciones las mujeres en el sentido de la vestimenta Según usted, tienen que ser un poco menos provocativas en el área de trabajo ¿Pero cómo? Sí, claro, claro, la mujer muchas veces toca y entonces después no se aguanta Entonces, tenemos que ver muchas veces Qué, 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 qué gran estupidez, definitivamente Y luego dice, pero claro, o sea que en la visión de este personaje La mujer tiene la razón, perdón, la culpa de que la violen por llevar minifalda O por llevar escote, o por salir muy noche O sea, qué imbécil Sí, no, totalmente de acuerdo, a ver Esto ya incluso, pues obviamente, mire, mire Ya lo ocupa la oposición para pegarle al presidente Para pegarle al partido, ¿no? Dicen que tiene que ofrecer disculpas y etcétera Y es lo que te comento, Vicente Este tipo de tonterías Porque son tonterías las que comenta Ese es, como tú bien lo dices, saliendo de su boca No deberían ser parte del plano de crítica de esa oposición Que en este momento me parece pedorrísima Ya que estamos siendo escatológicos Hablando de esas y de flatulencias No debería ser esa la crítica Hay muchísimas más formas de enfrentar lo que estamos viviendo Y sí hay críticas para el gobierno Pero esto es simplemente darle oportunidad a esa oposición Que no tiene ningún tipo de respeto Que es verdaderamente una sinvergüenzada, un chiste Pero eso es lo que decimos, Toño No, es lo que decimos Nos van a echar la culpa a nosotros Como medio de comunicación De mentarle la madre a un senador de Morena Por las pendejadas que dice Y van a decir que es un ataque al movimiento Cuando al que deberían de reclamarle A este imbécil por sus declaraciones Y es más, ya incluso Compañeras y compañeros de él Senadoras y senadoras Senadores y senadoras, perdón Del PAN, del PRI y de Morena Consideraron que el senador suplente Pedro Aces Debe reconsiderar lo que dijo Y yo no sé si una disculpa basta Pero por lo menos una disculpa por sus estupideces, Toño Sí, no, no, no Yo pensaría también que no Es que, vamos No podemos tener este tipo de gente que nos gobierne Lo voy a repetir Son empleados de los mexicanos Son servidores de los mexicanos Y imagínate con este tipo de ideas De decirle a las mujeres A las que representa Que se vistan mejor para que no provoquen a los hombres por la noche Híjole Pues no sé en qué mundo vivimos No sé en qué país vivimos Entonces No debería estar él Siendo parte de ese cuerpo legislativo tan importante Como es la Cámara de Senadores ¿Qué propuesta va a hacer un Pedro Aces? ¿Va a proponer próximamente Que se Que se determine un código De etiqueta para las mujeres Como en algún momento se hizo en Jalisco? ¿Va a proponer este tipo de De teorías tontas? Estamos hablando de gente que Que tiene la cara Que se Se presenta como parte de la izquierda Parte del progreso Siendo progresistas Cuando no son así Y mira Vicente A mí me huele una vez más A El partido Encuentro Social Ya ha desaparecido Me huele muchísimo A que sea parte de De ese partido Encuentro Social Que pues se coló Junto con el Movimiento de Regeneración Nacional En el movimiento este Juntos haremos historia No es el primer comentario del estilo Vicente Es que tenemos comentarios De En contra de las mujeres De De la comunidad LGBTI Será el sereno Toño Pero dice Jacob Polemsky La presidenta nacional de Morena Que habrá consecuencias Contra Pedro Aces Por sus declaraciones misóginas Advirtió que las declaraciones misóginas Del ex senador No pasarán desapercibidas Advirtió que la Comisión de Honestidad Y Justicia del partido Inició de oficio Un proceso administrativo En contra del senador Suplente Pedro Aces Por las declaraciones misóginas Que lanzó En días pasados O sea que Como les digo Hay que denunciar estas cosas Porque Pues Porque son criticables A todas luces Porque son denunciables Y porque ya Hasta en Morena Admiten Que este personaje La recontra Calabaceó Oye pero acuérdate también Vamos Este diputado Que tuvimos alguna vez aquí También de Morena Que era de extracción del pez Que hablaba Vamos De enfermedades Refiriéndose A las personas Con otra preferencia sexual Ah el de Nuevo León El de Nuevo León O la misma Lili Telles Cuando Este Les tiró Un pañuelo Rosa en la cara A muchas personas Al declararse Absolutamente En contra del aborto Miren No es que estemos A favor del aborto O algo así Aquí en Sin Censura Estamos a favor Del progreso Eso lo quiero aclarar Rápidamente Estamos a favor De que las personas Puedan decidir Del IVA albedrío Que si usted es religioso No lo da a Dios Así que Hay para que usted decida Así es mi querido Toño Y bueno ya que estamos hablando De No lo da a Dios No lo da a Dios